Quiero compartir con ustedes una historia de esas que nos mueven y nos gusta realizar por nuestro compromiso con las dificultades, con las necesidades de los ciudadanos, con aquellos que en verdad lo necesitan. Bueno, tenemos la historia de la señora, está por aquí, tenemos imágenes, Elcida Torres, que reside en el sector Francisco Alberto Camaño, y de Edison Torres, su nieto. La señora Elcida está postrada, silla de ruedas, se la amputó una pierna. La silla de ruedas que tiene, le faltan algunas rueditas, no tiene movilidad. Carece de todo lo necesario para vivir dignamente. Una estufa, la que tiene, le da corriente, necesita de manos solidarias, porque su situación diaria es que ni siquiera tienen para comer. Los medicamentos que utiliza su nieto, que tiene una enfermedad congénita, está postrado en cama y ella está en silla de ruedas. Los medicamentos que debe proveer a su nieto, las cajas de pastillas cuestan hasta 1,500 pesos, 2,000 pesos, y si no tiene para comer, imagínese usted, tampoco tiene para comprar los medicamentos. Escuchar a la señora Elcida referirse a sus necesidades, nos llena de mucha impotencia, porque ante tanta opulencia, tanto dinero, tantos recursos que tienen algunos, vemos que en realidad no somos iguales. narra ella que desde ayer no podían comer, porque no tenían con qué. Y yo le invito a ustedes en este momento a mis amigos, a mis conocidos, a seguidores de esta plataforma, vamos a dejar el número de la señora Elcida y vamos a ayudarla. Vamos a conseguir una silla de ruedas, pero también vamos a buscar medicamentos para este joven, que sin esos medicamentos no puede estar, porque es epiléptico. La madre de este niño lo abandonó y lo dejó ahí donde su abuela. El padre murió en un accidente de tránsito. Pero hay otra situación y es que el niño ni siquiera está declarado. El niño no tiene un registro de que existe civilmente. Tiene 22 años y Edison no tiene nacimiento. También ella dice que necesita que le ayuden a declarar a su nieto. Vamos a escuchar a la señora Elcida. Bueno, la situación mía es que necesito que me ayuden con este niño, que me ayuden con eso, que eso se me mete agua para acá, de la casa, cuando llueve, eso es un chaico para acá. Se me, tengo un desrique allí que se me está viendo de aquel lado la casa y que me ayuden con algo de comer para el niño. Y también, usted está viendo eso que está explotado ahí, que si hace un temblor de tierra eso me puede caer arriba. ¿Cómo ha sido este proceso con su nieto en cama y usted también en silla de ruedas? Yo tuve un accidente y el carro se fue. Yo iba a cruzar y me chocó y se fue. Y la gente me recogió, me llevan al hospital y ahí me dien auxilio. Me ayudaron a llegar allá como yo estoy, así. Usted ve, Dios me ayudó mucho a que no me muriera. Usted ve, el carro se fue. Y después la mamá de ahí vino a traerle el niño y papá lo dejó aquí. Y yo me quedé con ella, estaba atendiéndolo con ella, así. ¿Cómo usted se hace? ¿Cómo usted se mantiene para...? Ah, bueno, la gente me dan y los hijos míos, tengo tres hijos que ellos no, los que trabajan en construcción, uno, es un solo varón, tengo y dos hembras que están igual casi que yo, peor que yo. Ellos me dan de a doscientos, trescientos hoy. No tengo yo nada para darle al niño, nada. ¿Qué consume el niño? El niño, yo le doy jugo. Miren, esa es la situación que quiero compartir con ustedes. Debajo de las imágenes aparece el número a quien usted tiene que llamar, a la señora Élcida, al 809-663-3749. No queremos dinero en efectivo, porque ahorita los delincuentes ven que le dan un dinerito y hasta la matan. Porque me dice que hay situaciones en ese sector y que muchas veces van a resguardarse en su vivienda. Vamos a comprar estos medicamentos, que sean suficientes para que ella no tenga que preocuparse. Y vamos a pedir una silla de ruedas, el que tenga una silla de ruedas, por favor, para entregársela a la señora Élcida, que la necesita. Necesitamos una cama también, una estufa decente para ella. Y vamos a cambiar con algunos alimentos para paliar la situación de la señora Élcida. Tenemos que ser desprendidos, de lo poco que tenemos, tenemos que compartirlo. Porque Dios bendice al dador alegre. Dios bendice a aquel que se desprende para entregar a los demás y ayudar. Imagínense en este momento, como es la vida de la señora Élcida, sin su pierna, en una silla de ruedas. Me narra ella que ella se apoya en dos sillas para poder alar a su nieto y poder darle su desayuno. Es un drama humano por cada esquina que lo colocas. Entonces, políticos, miren, aquí es que debe empezar la verdadera obra de ustedes, de demostrarle al pueblo que están dispuestos a hacer mucho por quienes lo necesitan. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Johnny. ¿Cómo estás? Te habla Inocencia. Diga Inocencia. Yo tengo una silla de ruedas que era de mi hermana, que ya falleció. Está nueva. Yo la voy a donar. Tráigala aquí a Telenor, desde que usted tenga un chance, para entonces hacerse la llegada a la señora Élcida. Gracias. Muchas gracias a usted. Ya tenemos la silla de ruedas. Necesitamos alimentos líquidos, leche, leche de esa líquida en cartones. Necesitamos con fler, necesitamos alimentos así, para que doña Élcida, por lo menos, en su día a día, dentro de su pobreza, no tenga todo el día que preocuparse al saber que no tienen nada que comer.